Con la gente que me gusta, no existe espacio ni tiempo, solo hablando de recuerdos mil veces de amanecer. Con la gente que me gusta, pasó las noches en vela, deberían ser eterna, como la lluvia y la sede. Me gusta la gente que cuando saluda, te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te ama, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Y nada se calla y no tiene a los voces, me gusta esa frente. La verdad es tu verdad, a la broma de un calvario, es un milagro de Dios, es como un soplo de vida, gracias por nacer querido en ti y acercarte a Sevilla. La verdad es tu verdad, a la broma de un calvario, es un milagro de Dios, es como un soplo de vida, gracias por nacer querido en ti y acercarte a Sevilla. La verdad es tu verdad, a la broma de un calvario, es un milagro de Dios, es como un soplo de vida, gracias por nacer querido en ti y acercarte a Sevilla. La Madre de Dios Y una flauta dulce que toca un poco Y una voz que canta, reciba La Madre de Dios Te recibí en mi vida, con amor y placer Tú te fuiste de mi vida, jurándome volver Y yo te recibí en mi vida, con amor y placer Tú te fuiste de mi vida, jurándome volver Fue juramento, bueno, el que tú me diste Confiando en ti, confiando, de tanto me creí Y yo te recibí en mi vida, con amor y placer Y tú te fuiste de mi vida, jurándome volver Fue juramento, bueno, el que tú me diste Y a mí confiando en ti, confiando, de tanto me creí Ahora sí paso, ahora sí paso Por tu lado no me vas a conocer Y tal vez ya no recuerdes tú Quién te enseñó a querer Ahora sí paso Ahora sí paso por tu lado No me vas a conocer Y tal vez ya no recuerdes tú Quién te enseñó a querer Procuro olvidarte Haciendo en el día Lo que haría Lo que haría Porque estuvieras tú Porque siguieras tú Conmigo Lo que haría Por no vivir así Por no seguir así Ay, simpilidad Ay, simpilidad Ay, simpilidad Ay, simpilidad No me vas a conocer No me vas a besar T infinito Tapa 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 wenn Pix Gracias por ver el video.